Fata de Federico de Universidad Católica el trencito soplando fuerte el trencito que jugada, el gol que lo grita el estadio, lo canta la hinchada camarada el cuadro universitario tiene uno, Liga de Quito tiene cero yo creo que hay que ponerse de pie para aplaudir el golazo que se acaba de mandar Matías de Federico es la calidad, es la técnica que tiene este jugador porque se abre espacios desde mitad de cancha con el balón, hace una pared con uno de sus compañeros, teniendo problemas la línea de contención y la línea defensiva de Liga de Quito en esa jugada no lo pudo controlar carcelé a y mire que río el centro de John Arbaez está la volea de Oliveira iba a salir un golazo espectacular Oliveira y no cerró los ojos esta vez el portero Hernán Galínez, el gordo está ubicado justo donde iba la pelota bien Narváez nuevamente al centro Oliveira consigue ubicarse en el espacio que tiene lo más rápido posible intentó ahí probar de volea no pudo el remate también bueno, era complicado, ¿no? la posición nuevamente para de Federico y ahí viene el potente disparo y la definición de Matías de Federico qué lindo gol la verdad que lo apuntamos con el gol de la fecha palo, palo Andresito insiste si viene el segundo si viene el segundo si viene el segundo así golazo llegó el goleador golazo camarata ¡gol! camarata ¡gol! lo hizo lo hizo lo hizo Yossi Fuente como lo que sabe otra triangulación Andresito y qué gol que se metió a la esquina allá donde están allá donde no pueden llegar los cerqueros el gol que lo grita el estadio lo canta Pancho Egas Universidad Católica tiene dos Liga de Quinto tiene cero nuevamente la jugada nace de los pies de Facundo Martínez Facundo Martínez el pase para el Pollo López el Pollo López intenta el balón golpea en el poste y queda roto no hay reacción en Liga Católica se mueve por todos lados avanza por las urnas se viene Romario fabrica en el tercero cuidado la media canasta el tercero Matías está para Golchi Matías qué golazo que iba a hacer Matías no Federico por Dios estábamos listos para cantarlo qué jugada lo apuntábamos que fabricaban el tercero qué jugada de Romario Ibarra hay que darle mucho mérito a la corrida por el sector izquierdo de Romario Ibarra ahí está miren cómo deja Hidalgo en la marca el pase para Matías de Federico sale mal Daniel Viteri y si el balón no entra es porque a de Federico se le fue el remate desviado se le fue el pase desviado pero qué corrida de Romario Ibarra ahí está la salida mal de Viteri Matías de Federico es que si no era de Federico también estaba Cifuentes mire ahí va el balón sale mal Viteri ya llegaba Cifuentes con un poco más de velocidad Cifuentes para llegar al balón creo que estábamos cantando la tercera acá Andresito López en este segundo tiempo ahí viene Facundo Martínez el centro apareció Cangá Carceler Intriago Marcos el Pirata qué buen pase lo pone a correr Olivera se llevó con la mano se llevó con la mano la mano le sanciona la vela amarilla queriendo engañar a medio mundo Olivera jugando con la mano eso se llama sacar ventaja sí es clarísimo con la mano ahí está Guerrero es clara la mano de Olivera no hay nada que reclamar muy bien el árbitro estaba cerca tenía un ángulo diferente para poder observar la mano de Olivera en esa jugada dado la línea de Quito porque tampoco sigue teniendo opciones en ofensiva había sacado a Godoy en el fondo Julio Olivera el Pirata para gol está el primero está el primero siente lo que estamos se la perdió Anderson Julio ante la salida del Gordo Galíndez estábamos listos para cantar el gol mejor riga muy bien el pase de barcos para Anderson Julio como avidita ahí se escapa de la marca de Gastón Gil Anderson Julio por encima de la banda de Galíndez pasa que está enviado sí ha mejorado algo ha mejorado algo la liga de Quito pero todavía no es en los últimos meses como en este tipo de jugadas no le pega bien muy bien lo de barcos barcos sabidita bien Julio llega bien libre de marcas sino que se confunde o se equivoca el momento de definir en el remate final este de Federico va a levantar su centro Matías está Yocairo para gol ahora sí ahora sí llegó de atrás la metió llegó golazo la metió mando golazo de Universidad Católica golazo camarata 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 no hay nada que hacer qué lindo gol el gol que lo grita el estadio lo cantan los la verdad lo que sea con claridad como sea apela a lo que más puede ya en estos últimos minutos si viene Pepe Pancho en el córner cuidado abajo cabezazo de Anango y el palo también juega señores el palo también juega el arco le dijo no se defiende Facundo Martínez le quedaba ahora para que venga chau 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 Gracias por ver el video.